Los mototaxistas se tomaron las calles de La Brava este viernes 16 de diciembre llegando a la alcaldía local aproximadamente a las horas del mediodía para exigirle a la representación máxima del municipio que se reúna con sus líderes y les busque una solución a su problemática. Ellos también alegan malos tratos, circulares ofensivas y panfletos que atentan presuntamente contra su integridad. La medida que nosotros tomamos como mototaxistas fue las malas palabras y la forma arbitral como el señor secretario de Tránsito se dirigió hoy en la entrevista que tuvo ayer con el delegado de nosotros de los mototaxistas en la cual él a pesar de que está dirigiéndose al pueblo duradense es una norma que salió y es un decreto que salió, todos lo tenemos en conocimiento de eso pero lo que no nos gusta es la forma como él se expresa y que él dice que él quiere dar una huella y cuando uno dice que es una huella es porque es algo personal, es algo personal entonces aquí estamos todos, aquí estamos todos nosotros nosotros somos el gremio del mototaxismo de la dorada el señor como que no es de la dorada porque se le olvida que el puesto es gracias a los votos de los duradenses él dice que no hay que resolver la política pero que se acuerde que esos puestos son pasajeros son pasajeros entonces esa es la primera medida que estamos tomando nosotros una protesta, una protesta pacífica lo que nosotros queremos ahora es la presencia del señor alcalde que nos atienda a cuatro o cinco voceros de los de nosotros para mostrarle nuestras inquietudes, nuestras inconformidades ¿qué más van a hacer ustedes si no les dan respuesta? si nos dan respuesta aquí vamos a seguir vamos a seguir para que el alcalde nos atienda y el lunes como el señor secretario de tránsito lo dijo que de nosotros los mototransistas que ya era pasajero nos lo bajaba y nos hacía comparendo el lunes va a tener esas doscientas motos todos con pasajeros para que tomen las medidas necesarias ¿reconocen ustedes los problemas de movilidad que se están presentando? ¿reconocen los problemas de movilidad que se están presentando? ¿qué soluciones aportan ustedes? nosotros, correcto, sabemos que estamos cometiendo un error pero más errores ellos que están tomando unas medidas arbitrarias contra nosotros sin tomar medidas para las familias de nosotros él no tiene como responderle al pueblo en la situación económica que está corriendo la dorada en dorada se están cerrando locales, se están cerrando almacenes porque en dorada nadie deja al espacio público, lo atropellan a todo mundo atropellan acá en la dorada mientras que aquí en dorada la pobreza absoluta en el pueblo y quiere montar el señor secretario de tránsito nosotros le hicimos política a los mototaxis el doctor Juan Diego, yo monté los TCC todos contra César, nos daba gasolina y ahorita nos quiere dar por el culo nos daba duro ¿ahora qué quiere el doctor Juan Diego? me parece que usted es un médico para salvar vidas, no para atropellar al pueblo a punta de hambre, aguantando al pueblo, hambre ¿qué es lo que quiere el doctor Juan Diego? ¿ver sangre en las calles de dorada? la gente de dorada tiene hambre la gente de dorada necesita empleo necesita desarrollo la dorada está en este momento en un caos todo el que llega a dorada se roba la plata se roba la plata del catarillado se roba la plata del gas y nadie dice nada todo mundo, todo político es corrupto el día que saca la plata del급e la gente de dorada tiene la cuenta y lo haces